Con todos los taxistas, la paso a toda, mi gente del mercado, la paso a toda, y con el grupo SIC, la paso a toda, con el mago Chontala, todo dará, todo dará. Gracias familia, XFT presentó, todos ganan con el mago Chontal, le esperamos el próximo sábado a las 10, todos ganan con el mago Chontal. XFT Desde Villahermosa, Tabasco, transmite con 25.000 watts de potencia, 104.1 FMM, Fiesta Mexicana, XFT, festeja 68 años. Este hace 68 años, 15 de septiembre. El señor XFT. Ceracón, la imagen de su salud. En Ceracón contamos con un área exclusiva y médicos especialistas para el diagnóstico oportuno y preciso de las enfermedades femeninas. Conoce nuestro centro de imagen de la mujer en la que podrás realizarte. Ultrasonidos, mastografías, papanicolau, colposcopía, entre otros. Pregunta por el paquete para la mujer y adquiere el certificado de regalo. Visítanos en Sandino 639, Colonia 1 de Mayo o agenda tu cita al 9933 1535 75. Responsable sanitario doctor Isis Sanita Aguilar Jiménez, egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cédula de especialidad, 7913 558. Ceracón. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas. Hoyo entero fresco a 55 con 50 y con 55 puntos a solo 35 pesos el kilo. Huevo blanco, precísimo, con 30 piezas a 79, 90 y con 85 puntos a solo 49 pesos. Soy Ana Mercado. Al 5 de septiembre. Regreso a clases. Disfruta las promociones más exclusivas que el Palacio de Hierro tiene para ti. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 mensualidades sin intereses en cómputo. Junio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com. ¡Creciendo Juntos! Visita tu nueva Super Farmacia Guadalajara en la Colonia Sabina. En prolongación de Avenida México entre Periférico Carlos Pellicer y Paseo Jardín. Con super ofertas de inauguración. Toda la línea Nubi, 45% de ahorro. Le echen a tu kids uno a tres años, 800 gramos, 115 pesos. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. ¡Ochenta años contigo! XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 13 horas, una en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, en su edición 23,348. Flash. En batería, esta es la información. Diputados aprueban incorporación de la Guardia Nacional a Sedena. Adelanta oposición que presentarán recurso ante la Suprema Corte tras aprobación de la reforma. Aprueban en San Lázaro integración de la sección instructora para desafueros. El caso más importante es el de Alito Moreno. Con 15,000 asistentes marchan asociaciones pro familia en Villahermosa. Celebran misa en la mina El Pinavete en memoria de los 10 trabajadores atrapados. Recuperan casi 200 cuerpos humanos en ríos y lagunas de Tabasco en los últimos cuatro años y medio. Ahora protagonizan pelea a callejera alumnas del Cobatá, plantel 11 de Jalapa. Reportan choque entre auto compacto y trailer en la Villahermosa Cárdenas. La avenida Mina seguirá siendo de doble sentido hasta nuevo aviso, precisa la PEC. Rechazan la PEC discriminación de la comunidad LGBT tras volver a pintar de amarillo paso peatonal con los colores del orgullo. Acusan que Calcaño y Notario han denigrado a la CDH porque no han atendido de fondo violaciones de derechos humanos. Lanzan bomba molotov a estacionamiento de policía en Ciudad de México. Hay dos lesionados. Sismo de magnitud 4.0. Se siente en Guerrero. No ameritó alerta, dicen autoridades. Afirma Rafael Sánchez Cabrales que deben regularse mejor los eventos que incluyan animales para evitar accidentes. Reconoce Jesús Edmán que hay ayuntamientos que no están del todo de acuerdo con la iniciativa de responsabilidad patrimonial. A espera Katia Ornelas que calificación de cuentas públicas deriven en procedimientos legales. Tras depuración del padrón el PAN Tabasco pasa de mil cien a solo setecientos militantes. Rechaza Pedro Palomeque diferencias con Gerardo Gaudiano. Analiza ayuntamiento de centro nuevos paquetes de descuento para sus contribuyentes. Presume Evo Morales invitación de López Obrador para asistir al grito de independencia. Sujeto roa avioneta y amenaza con estrellar la contratienda Walmart en Mississippi, Estados Unidos. Y en deportes solo aficionados FIFA podrán consumir cerveza durante el Mundial de Qatar 2022. Y Verstappen se lleva la pole position para arrancar en el GP de Países Bajos. El primer noticiero del mediodía en el sureste de México con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. La historia de lo ocurrido hoy se la contamos aquí. Muy buenas tardes amigos nuestros que nos acompañan a través del 104.1 de FM. Mi nombre es Francisco Bautista y estaré a lo largo de esta hora dándoles la información local, nacional e internacional. Nuestra línea telefónica al 99 33 15 22 23. Por ahí nos comunicamos sus llamados, sus felicitaciones y demás. También saludamos a quien nos acompañan a través de las transmisiones en vivo de YouTube y Facebook Live. Ahí nos pueden ver y también todo el contenido que les compartimos de las notas que tenemos hoy para usted. Les comento que en la mesa de trabajo me acompaña Anthony Mendoza. Amigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes. Pues también en la coordinación está Beth Mendoza en los controles técnicos, Agosto Rivera. Y también José Luis Palacios estarán a lo largo de esta hora apoyándonos en todo lo que tiene que ver con la transmisión en vivo. Podrán sintonizarnos si tienen la oportunidad a través de las redes sociales. Ahí también les podemos compartir los videos y estos videos de apoyo que acompañan nuestras notas informativas para que tenga una mejor calidad de este noticiero que estará durante este 3 de septiembre aquí en Porsche. Alcanza notoriedad mundial por el diseño y construcción del primer auto de carreras. En 1991 muere cineasta estadounidense Frank Capra, cuyos inicios se remontan al cine mudo y posteriormente a la dirección y codirección de documentales de guerra. En 1940 nace Eduardo Galeno, periodista y escritor uruguayo. Y ya para 1900 muere el coronel Lino Merino, liberal defensor del suelo tabasqueño durante la intervención norteamericana en el Santoral San Gregorio. Para todos aquellos que lleven este nombre, pues muchas felicitaciones a ellos por su día. También nos dicen aquí que es Día Mundial de la Higiene, algo que ha cobrado relevancia en las últimas fechas, sobre todo desde la pandemia de COVID-19. Esto que muchos mexicanos no acostumbraban o era muy escaso que lo hicieran, lavarse las manos continuamente antes de cada comida. Por supuesto, si lo hacían después de ir al baño. Y pues también el uso de gel antibacterial se ha vuelto pues una medida indispensable para evitar contagios, aunque ahora la vacuna nos ha ayudado bastante, pero es una práctica que se debe mantener a lo largo de todos los años. Una de la tarde con seis minutos. Vamos a empezar con la información. Sé parte de la familia Chulifón. Conviértete en distribuidor oficial y genera un ingreso extra al promocionar la mejor telefonía en el Estado. Si quieres más información para ser distribuidor oficial de Chulifón, llama a 9936-000170. Bueno, pues, ¿qué nos prepara el clima para este sábado? En las próximas 48, 72 y 96 horas, pues habrán condiciones para lluvias en gran parte de la región, lo anterior asociado a canales de baja presión, así como a la circulación de un posible ciclón tropical mismo que se moverá paralelo en las costas del Pacífico Mexicano. Esto podrá favorecer nublados, así como lluvias puntuales torrenciales, especialmente este mañana, domingo, en Guerrero y Oaxaca, mientras que en Chiapas y Tabasco se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas, condición que se podrá extender en los siguientes días sobre la región. La temperatura diurna presentará una gradual recuperación en sus valores, lo que favorecerá un ambiente caluroso al final del periodo. Les comento que las temperaturas máximas para Tabasco son de 35 grados y las mínimas, generalmente esto por la tarde, noche o madrugada, de 23 grados, con precipitaciones que van de los 50 a 75 milímetros, esto para mañana, domingo, 4 de septiembre, estos vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, estará generalmente medio nublado o nublado en Tabasco, este posible ciclón tropical se moverá muy cerca y paralelo a las costas de Guerrero, tal situación mantendrá la entrada de humedad hacia la región, donde continuará tiempo favorable para lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca, ya le comentaba, mientras que en Tabasco, pues posibles muy fuertes a intensas, esto es lo que ha comentado o ha publicado la Comisión Nacional del Agua en su informe de hoy, sábado 3 de septiembre, hay que estar atentos a los posibles cambios que podrían haber en las siguientes horas, pero de entrada, esto es lo que pronostican lluvias, para que usted esté enterado y pueda tomar las previsiones correspondientes acerca de esto que viene, este posible ciclón tropical que se estará formando. Una de la tarde con nueve minutos, vamos a abordar otros temas que han sido de relevancia este día, sobre todo allá en San Lázaro, esto tiene que ver con esta reforma aprobada para que la Guardia Nacional pase a la sedena, fue una discusión muy larga, más de doce horas de discusión y quince horas tal vez de sesión allá en la Cámara de Diputados, y finalmente se aprobó con doscientos sesenta y cuatro votos a favor y doscientos doce en contra y una abstención. De esta forma quedó en lo general y en lo particular el proyecto aprobado que reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, esto de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y los artículos transitorios. Fueron, le comentaba, quince horas de sesión y doce de discusión. Se aprobó esta iniciativa presidencial para permitir que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Durante horas se prolongó la discusión, por lo que se tuvo que llegar a un acuerdo para reducir de trescientas a setenta las reservas, así como el número de oradores. Era bastante amplio el número de diputados que querían subir a tribuna a mostrar, a fijar su posicionamiento a favor y en contra de que la Sedena absorba, pues, la Guardia Nacional. Después de la una de la madrugada de ya de hoy sábado, la Ley Orgánica de la Administración Pública que da a la Sedena el control de la Guardia Nacional se aprobó con doscientos sesenta y cinco votos a favor y doscientos veintiuno en contra de la oposición. Esto en lo particular. Y minutos después se aprobaron los cambios a la ley de la Guardia Nacional con la misma votación. La reforma a la Ley Orgánica del Ejército se votó a la una cuarenta de la madrugada y a diez minutos después todas las bancadas excepto Movimiento Ciudadano avalaron con cuatrocientos cincuenta y ocho votos a favor de la ley de ascensos. Tras votarse los artículos transitorios comenzó a las dos de la mañana la discusión en lo particular. Fueron varias horas de negociación entre Morena y el PRI para poder aprobar los cambios a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos así como a las leyes de la Guardia Nacional y de ascensos y recompensas. La discusión se inició a las ocho de la noche cuando en tribuna Morena anunció que su bancada y sus aliados acordaron asumir como suya la iniciativa del Ejecutivo. El diputado Ignacio Mier pidió la dispensa de todos los trámites así que la reforma no pasó por comisiones. Fue hasta después de las ocho de la mañana de este sábado cuando ya se informó sobre la aprobación y la declaratoria ocurrió a cargo de Santiago Ucrin, el presidente de la mesa directiva. Vamos a escuchar el momento. Aprobado por 264 votos los artículos primero, segundo, tercero y transitorios en los términos del proyecto de decreto. Y lo que comentaba Santiago Ucrin pero aquí les tengo un resumen es muy complejo este asunto legislativo todas estas leyes que se modificaron que se reformaron pues el paquete de reformas a la Guardia Nacional estipula entre otras cosas que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional que el presidente sea quien proponga el mando de dicha corporación y que el comandante al frente de la Guardia sea elevado al rango de general de división. Además indica que el personal militar que se integró a la Guardia no regresará a sus cuarteles en 2024 como se había estipulado en 2019 cuando se creó este cuerpo de seguridad pública federal. Apenas el pasado jueves el presidente había dicho en su cuarto informe de gobierno que su intención era consolidar a la Guardia Nacional para que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua policía federal dijo que su intención no era militarizar el país ni establecer un régimen dictatorial algo que pues la oposición no está de acuerdo de entrada pues este mismo sábado durante la discusión integrantes del PAN de Movimiento Ciudadano también del PRI pues han manifestado su inconformidad con las reformas y tras aprobarse esta pues han adelantado que este asunto se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya el presidente lo había adelantado ya estaba previsto esto era prácticamente bola cantada que se aprobaría y posteriormente pues se iría a la Suprema Corte la panista Paulina Rubio Fernández y el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez señalaron que presentarán esta acción de inconstitucionalidad lamentaron que se militarice la Guardia Nacional y las tareas de seguridad pública de las que se hace cargo cuando el compromiso que existía cuando se creó fue que tuviera carácter civil el integrante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez fijó su postura durante esa sesión que le cuento que fue maratónica vamos a escuchar lo que comentó las convicciones se demuestran defendiendo la constitución y nosotros no vamos a permitir este atraco nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno pues ahí está lo que comentó el emesista sobre esta situación y pues es lo que ha sucedido durante la noche de ayer y la madrugada de hoy pues ya la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Sedena al menos esto es lo que se ha aprobado en una primera instancia en San Lázaro se envía al Senado de la República y por su parte a la par los partidos opositores llevarán a cabo las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos más información sobre este tema legislativo pero va a ser después de la primera pausa comercial de este espacio informativo regresa ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. En el caso de Moreno Cárdenas hay que recordar que fue la Fiscalía General del Estado de Campeche quien solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de quien fue el gobernador de Campeche para enfrentar los cargos que se le imputan en este sentido a el presunto enriquecimiento ilícito. Cabe hacer mención Francisco Auditorio que en esta ocasión la sección instructora de la Cámara se conformó por dos integrantes de Morena, quien tiene la mayoría en el sentido de la legislatura general y pues dos de la oposición, uno del PAN y uno del PRI. Esto, ¿qué significa o qué puede representar? Dado que en la legislatura anterior eran tres de estos cuatro integrantes de esta sección eran tres de Morena y uno de oposición. Ahora son dos y dos, lo que podría empatar la votación cuando se dictamine alguno de estos procedimientos, lo cual pues también pues impediría que los dictámenes bajen al pleno para que sean aprobados o ahí se habría, como se le conoce, pues esta, pues en trampe legislativo, el cual no procedería ni de uno ni del otro lado. Es el reporte, Francisco. Te agradezco, Andrés Olmos, y los temas legislativos aterrizamos en lo local porque hay temas que atender. Hoy por la mañana se realizó una marcha con un contingente bastante nutrido. De esto estuvo, pues, atento mi compañero Víctor Esquivel, que nos comenta de qué trató la marcha. Víctor, cuéntanos. Así es, Francisco, buenas tardes a ti y a todo el auditorio, pues, comentarte que este día, con la participación de poco más de quince mil personas, procedentes de todo el estado, las asociaciones pro familia, aborotaron las calles de Villahermosa en una caminata a la que denominaron marcha por la vida, la familia y las libertades. En punto de las siete horas del sábado, los contingentes se arribaron a la zona SICOM, donde se concentraron para luego marchar sobre las avenidas Paseo Tabasco y veintisiete de febrero, y finalmente dirigirse a la plaza de armas, donde fijaron una enérgica postura. En la caminata participaron niños, jóvenes, adultos, y de distintas denominaciones religiosas, a la que se sumaron también activistas sociales y hasta algunos legisladores como la diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía, y del PRD, Beatriz Vasconcelos. Durante la mancha, durante la marcha, se lanzaron consignas contra las autoridades estatales y contra los propios legisladores, a quienes los padres de familia exigieron respetar su derecho a educar a sus hijos y a no aprobar iniciativas que atenten contra sus derechos como padres. Escuchemos. El Estado de los joven. El Estado de los colegios y dropar iniciativas a quien llevara a sus necesidades que los gobiernos reconoce una vida y una totalmente y una libertad. La libertad dentro de los derechos no se otorgan. El Estado lo tenemos solamente. Diputado defiende la Más tarde ya concentrados en la plaza de armas, en voz de Arón Lara, coordinador nacional de la agrupación Iniciativa Ciudadana, una de las organizadoras de esta marcha, dejaron claro su rechazo a las iniciativas de ley que atentan contra la vida, la familia y la dignidad humana. Escuchemos. ¿Cómo va la relación con... En un momento más te presento el audio, aquí lo tenemos ya. No habíamos tenido necesidad de marchar para protestar por políticas públicas. Hemos sido respetuosos de nuestros gobernantes y representantes legislativos. Lo que nos ha hecho salir esta mañana de nuestras casas para venir a manifestarnos, tenemos que decir con claridad que el aborto no es un derecho humano. El otro tema es el mal llamado matrimonio igualitario, que en Tabasco no es reconocido. Sobre el tema de la familia, ahora está la propuesta del matrimonio del poliamor. En Puebla se concedió el primer amparo que permite la poligamia y que elimina el delito del adulterio. E incluso podría abrir la puerta al incesto y a la pederastia. Finalmente, de igual forma, Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, como parte del comité organizador, reprochó que con el pretexto de un nuevo modelo educativo, las autoridades promuevan la sexualización de niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas sin el consentimiento de los padres. Vamos a oírlo. La situación de contenidos de la Secretaría de Educación Pública ha informado que van a desaparecer los grados escolares, los libros de texto, los exámenes estandarizados, entre otras medidas que nos generan dudas. Nos preocupa, además, la evolución de materiales ideologizados contrarios a la realidad científica, pero presentados como la promoción a la igualdad, a la no discriminación o al respeto de derechos humanos, que en la realidad comentan conceptos sobre sexualidad. Categóricamente recatamos que el Estado promueva la sexualización de niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas, sin el conocimiento previo de los padres y con su debido consentimiento. Finalmente, cerca de las 10.30 horas y con la entonación del himno nacional, dio por concluida la marcha y protesta pacífica encabezada por las asociaciones pro familia, sin descartar que en próximas fechas pudieran realizar nuevas movilizaciones para exigir y que se respete el derecho a la libertad religiosa y el derecho a las libertades de la familia. Hasta aquí mi reporte. Agradezco, Víctor Esquivel. Una de la tarde con 30 minutos. Nosotros hacemos pausa comercial. Agradezco, Víctor Esquivel. Agradezco, Víctor Esquivel. Agradezco, Víctor Esquivel. ¡Gracias! 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 Hola, les habla su amigo Eugenio Flores Pérez. Al licenciado Jesús y Biasurita yo empecé a oír de él cuando yo tenía 13, de 12 a 13 años, por las radios, señor, porque inconscientemente yo vivía cerca de donde él transmitía su programa telereportaje, ahí por las calles de Sainz todavía, en el centro de la ciudad de Villahermosa. Pero nunca me imaginé que lo fuera yo a conocer personalmente años después, cuando yo formé parte del grupo de Chicoche y la crisis. Porque al licenciado le debemos parte del éxito del grupo Chicoche y la crisis. Porque en su programa, cómo nos apoyó, cómo nos dio difusión, tengo una cosa, el licenciado estimaba, quería mucho a Chicoche. Lo quería de una forma que era sorprendente, la estima, el aprecio, el cariño que el licenciado sentía hacia la persona de Chicoche. Y eso nos sirvió para que nuestra popularidad fuera creciendo día, día, día y año con año. El que no escucha telereportaje no es tabasqueño, sencillamente. Entonces, la verdad, un agradecimiento donde quiera que esté al licenciado Jesús Sibilla Zurita, por ese apoyo que nos hizo caminar y nos consagró como uno de los mejores grupos musicales en el género tropical de nuestra República Mexicana. Al momento de decir Chicoche ya lo dijo el licenciado porque era una cosa segura. Era una cosa segura, hay ni qué dudar si era mentira, era verdad, ya lo dijo el licenciado en el telereportaje. ¿Entiendes? Una canción que no podía faltar ese verso, esa estrofa. Y además, qué bárbaro, no sabes cómo, no nos piden los platanos. Oye, tocame esa que ya lo dijo el licenciado. Así nos las piden, así hasta la fecha, hasta la fecha nos las piden, Jorge. No nos dicen, toquen a los plataneros, no. Oye, tocame esa que me dice, ya lo dijo el licenciado. Un día fuimos a ensayar y nos dice, mira, ve, lo que acabo de componer. Y en ese momento que la cantora dice, no, está buena, está buena, bueno, vamos a grabarla. Sí, vamos a grabarla, y la grabamos. Y fue una cosa, fue un himno. Yo creo que por la estima que le demostró el licenciado hacia su persona, Chicoche, lo tuvo que agregar, lo tuvo que, no lo podía, no lo podía dejar fuera de su carrera artística al licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita. Él le decía a Chicoche, te espero mañana, o te espero tal día. Tempranito nos llegábamos, íbamos todos. A veces iba él solo, a veces íbamos nosotros, muchas veces, pero, ¿qué? El telereportaje es, Chicoche la crisis tuvo, ¿qué te puedo decir? Al año era una, dos o tres veces que teníamos que estar en telereportaje. La verdad, honestamente, por eso, yo en lo personal, a nombre de Chicoche y a nombre del Grupo La Crisis, que ya algunos nos adelantaron también, yo le doy las gracias a los hermanos Sivilla Oropesa por el apoyo que nos brindó sus padres en nuestra carrera artística. Cien años. De la voz de pueblo. Octubre 5. Una treinta y ocho de la tarde, continuamos. La Casita Azul, el detalle perfecto para la persona especial, pastel, corazón, chocoframbuesa, alfajores y galletas cubiertas de chocolate, confitería, varias presentaciones para regalos y muchas delicias más, de lunes a sábados, de nueve de la mañana, ocho de la noche, domingos, de nueve de la mañana, siete de la noche, La Casita Azul, sabor en todo momento. Bueno, este sábado se cumplió un mes del derrumbe que dejó diez trabajadores atrapados en la mina El Pinavete, allá en Coahuila. Familiares de los mineros se dieron cita en las instalaciones de la mina para celebrar esta misa en su memoria. El área fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes no permitieron el acceso a la prensa local, estatal o nacional. En los vehículos de los militares, transportaron a los familiares hasta el acceso de la mina, donde se realizó esta misa. También se ha visto acceder a mariachis a la zona cero, donde se continúan los trabajos para rescatar los cuerpos. Algunas personas han ingresado con globos blancos, lonas y camisas blancas, con fotografía de los mineros. Cabe señalar que, tras quedar atrapados el pasado 3 de agosto, las autoridades solo están a la espera de rescatar los cuerpos de los mineros para posteriormente construir un memorial en su honor. La última misa exequial corrió a cargo del párroco de Agujita de Coahuila, Teodoro Adrián Ramírez. El párroco sugirió que la capilla a edificarse por las autoridades lleve el nombre de Cristo Minero. Bueno, pues esto es lo que ha acontecido últimamente allá, en este caso, de los 10 mineros atrapados en una mina de Coahuila. Una de la tarde con 40 minutos. Sastrería y camisaría, el maestro ofrece guayaberas ejecutivas a precios especiales. Aldama 625, Colonia Centro, en Villahermosa. Teléfono 9933-126083. Y hablando con este tema, nada agradable, pero que sin duda es una realidad de recuperación de cuerpos, hay información que tiene que ver con esto en el nivel local. De esto nos va a hablar mi compañera Cristian Vinagre. Adelante, Cristian. Francisco, auditorio, y es que la Fiscalía General del Estado informó que se han recuperado 181 cuerpos humanos en ríos y lagunas de Tabasco. Mediante una solicitud realizada vía transparencia, la dependencia responsable de la Procuración de Justicia en el Estado detalló los hallazgos realizados por la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses desde el año 2018 al 30 de julio de 2022. Reportó que durante el año 2018 se recuperaron 25 cuerpos en ríos y para el año siguiente la cifra aumentó a 61. En tanto que para el 2020 se reportaron 29 en este mismo tipo de cuerpos de agua. En el 2021 se encontraron 24 cuerpos sin vida en ríos y en siete meses transcurridos de 2022 ya suman 42 personas sin vidas localizadas de los cuales 41 se encontraban en ríos y uno en una laguna. Y pues también comentarte, Francisco Auditorio, que alumnas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 11 de Jalapa, protagonizaron una pelea en la vía pública. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer viernes en el área de aparcamiento de la central camionera de dicho municipio. En el video difundido en redes sociales se observa a una estudiante con uniforme sometiendo a otra que porta pants color gris con franjas color rojo en los laterales con las insignias del plantel 11 y una blusa color blanco con el logotipo del Covatab. Ambas se jalonean del cabello, intercambian puñetazos en el cuerpo y rostro mientras sus compañeras las graban y se burlan de ellas. Al fondo se observa a otra estudiante que baja de una combi corriendo e intercede para separarlas. Por lo que al ver sus intenciones, otro alumno que solo estaba de espectador interviene para que concluya la pelea. Escuchemos. Finalmente logran separarlas y cada quien se retira por su cuenta del lugar. Este reporte. Te agradezco, Cristian Vinagre. Una de la tarde con 43 minutos y hoy por la madrugada ya casi amaneciendo hubo un accidente en la Villahermosa Cárdenas. De esto tiene información mi compañero Víctor Esquivel. Adelante, Víctor. Así es, Francisco. Como bien comentas, un aparatoso accidente se registró la madrugada de este sábado en la carretera Villahermosa Cárdenas en la que un auto compacto terminó chocando con un tráiler que realizaba maniobras en esta importante vía. De acuerdo con testigos, el accidente se produjo después de que el tráiler cargado con tubos retornaba en la zona hasta donde un acto Toledo color blanco con placas de circulación WSS 7299 del estado de Tabasco se impactó con la pesada unidad. El percance se suscitó a la altura del kilómetro 146 y a pesar de lo aparatoso del accidente, afortunadamente no hubo víctimas fatales. El chofer del Toledo blanco terminó solo con algunos golpes leves y al lugar de los hechos hicieron acto de presencia a la Guardia Nacional, así como policías federales de camino. Es la información, Paco. Te agradezco, Víctor, una de la tarde con 44 minutos. Sé parte de la familia Chulifón, conviértete en distribuidor oficial y genera un ingreso extra al promocionar la mejor telefonía en el estado. Si quieres más información para ser distribuidor oficial de Chulifón, llama al 9936-00-0170. Y vamos rápidamente a la línea telefónica, ya espera mi compañero Renica Macho, él tiene información que tiene que ver con la policía estatal de caminos. Adelante, René. Efectivamente, Francisco, y es que es la directora de la policía estatal de caminos, Julissa Riverol. Y bueno, pues ella afirmó que la avenida Francisco Javier Mina seguirá siendo de doble sentido hasta el nuevo aviso. Y es que la funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues manifestó que la zona, la PEC continuará prestando, pues el auxilio para agilizar el tránsito vehicular que se da en la zona del distribuidor vial ante las obras que continúan para la conclusión de la misma. Y es que la directora de la PEC refirió que la situación de mina no cambiará dado que hay pocas vías alternas para desviar el tráfico. Por lo que, bueno, pues ella asegura que, bueno, pues la PEC continuará desviando por allá el tránsito vehicular. Pero escuchemos, pues, parte de lo que refiere la funcionaria al respecto, quien, bueno, pues también hace este señalamiento de lo que es las líneas peatonales que están en la calle Independencia y Nicolás Bravo, en el centro de Villahermosa, donde, bueno, pues hace referencia que no se pintaron de color amarillo, nada más como medida de discriminación hacia la comunidad LGBT, quien, bueno, acusó en días anteriores que, bueno, pues ellos habían pintado dichas líneas peatonales ubicadas en las calles de Independencia y Nicolás Bravo, justo por donde está el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, como parte de la campaña para la inclusión de la comunidad LGBT en la entidad. Y es que, bueno, bueno, ella hacía referencia que el volverlas a pintar de color amarillo formaban parte de lo que es la campaña emprendida por la PEC para el día del peatón. Y por ello, bueno, bueno, algunos puntos de la ciudad se volvió a, se les dio este mantenimiento a las líneas peatonales para que, bueno, pues, los, dado que el desgaste que ella señala, tienen estas vías peatonales. Francisco Auditorio, la información. Francisco René Camacho, vamos a la última pausa de este espacio informativo. Francisco Auditorio, la información. Francisco Auditorio, la información. Francisco Auditorio, la información. Gracias por ver el video. Una de la tarde con 49 minutos, Juan José Gómez Vives pide el ayuden a recuperar su cartera gris con documentos a su nombre que olvidó hoy a las 10 de la mañana en un taxi amarillo que abordó en la colonia Casablanca y lo dejó en Plaza Las Américas, informes al 9933758423. José Carmen Martínez González invita a un retiro para parejas que desean casarse por la iglesia el sábado 17 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y el domingo 18 de septiembre en la parroquia San José de los Remedios y la ranchería Platón y Cacao Segunda Sección. Dice que entregarán un comprobante con validez por hasta 6 meses para poder casarse por la iglesia. Olga María Castellanos Ríos pide a los hermanos Gustavo Alonso y Miguel Alberto Reyes Vázquez le digan a su mamá Leticia Vázquez Gil se presente en la colonia primero de mayo para solucionar el problema que tiene. Dice que es urgente. Es Adriana Garavita Montejo quien avisa a familiares y amigos que falleció su papá Pablo Garavita de la Cruz hoy sábado a las 7 de la mañana su cuerpo es velado en la calle Quintana Roo 504 de la colonia Centro en Frontera Centla y será sepultado mañana domingo. Como me dicen a las 11 de la mañana en el panteón del lugar falleció Pablo Garavita de la Cruz. La familia Vicuña López invita a familiares y amigos a rezos de cabo de año memoria de Luis Vicuña de la Cruz mañana domingo a las 10 de la mañana una de la tarde para levantar la sombra a las 3 de la tarde. En la ranchería Medellín y Pihua tercera sección centro Miguel Ricardes Ricardes comunica a familiares y amistades que su suegro Isidro Castillo Segovia falleció hoy a las 6 de la mañana. Lo están velando en la ranchería Chacalapa primera sección de Jalpa de Méndez mañana misa de cuerpo presente a las 2 de la tarde en la iglesia de San Sebastián Mártir y posteriormente será sepultado en el panteón del poblado Amatitán de Jalpa de Méndez. Ramón de la Cruz Trinidad solicita el apoyo para localizar al señor Andrés Seferino quien se perdió hace más de 8 días y me dicen presenta un tumor en el cuello en la parte trasera tiene 60 años de edad y le faltan dientes son algunas de sus características para identificación de ser así pide que lo reporten al 99 32 80 26 12. La familia Gómez Hernández avisa a familiares y amigos que falleció Óscar Gómez Saus hoy a las 4.30 de la madrugada fue presidente municipal de Cunduacán en el periodo 1989-1991. Está siendo velado en la calle Fidencia número 50 centro de Cunduacán. La ermita de la natividad de María invita a su fiesta patronal en novenario con novenario hoy a las 4 de la tarde anfitriones vecinos de la calle Galeana y a las 5 de la tarde Santa Eucaristía en la calle Rosales 400 241 centro. Una de la tarde con 52 minutos. Se te han cerrado muchas puertas por no tener un título profesional. Estás a tiempo de realizar tu proceso si fuiste alumno egresado de la Universidad Interamericana del Norte. Comunícate al 932 114 74 96 para conocer las bases. Bueno, pues hay una acusación contra los expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de no haber atendido a fondo violaciones. En la materia de esto nos va a comentar mi compañero Andrés Olmos. Adelante, Andrés. Así es, Francisco, y es que en este sentido, pues este proyecto, el abogado del proyecto presunto culpal o el proyecto inocente, Miguel Suárez Sanzores, pues acusó que el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el actual también de esta comisión, pues dice, pues han denigrado a la institución lo anterior tras criticar precisamente que este organismo se preocupe más por atender la prohibición de la entrada a escuelas de de niños con cabello pintado largo que violaciones graves de derechos humanos como la de protagonistas del documental Duda Razonable. A través de sus redes sociales, el abogado pues compartió su comentario acompañado de una captura del tuit cuando pues la cuenta presunto culpable denunció que la CDH había archivado la denuncia de tortura de Gonzalo García Hernández luego de siete años en prisión en Macuspalna y señaló el licenciado Calcaño, ex titular de Derechos Humanos de Tabasco y el actual licenciado notario, pues está denigrando en su última expresión a la Comisión de Derechos Humanos, va a quedar muy mal parada esa institución, fue lo que denunció. Este es el reporte, Francisco. Te agradezco, Andrés Olmos, una de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Por sencillo que sea tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barça con gusto, te sirve en la tranquilidad de tu hogar. Grupo Barça, teléfono noventa y treinta y tres cincuenta y uno veintidós setenta y cuatro en periférico doscientos diez. Grupo Barça, tu empresa, una empresa precisa de considerar. Bueno, vamos a entrar al tema político. Mi compañero Víctor Esquivel tiene información acerca del PAN y también de Movimiento Ciudadano. Adelante, Víctor. Así es, Francisco. Auditorio, comentarte que, pues, al señalar que se han hecho depuraciones de los padrones electorales del Partido Acción Nacional, tras un proceso de reafiliación en Tabasco, pues, tuvo una reducción significativa de sus militantes al pasar de mil cien a solo setecientos afiliados. Así lo reconoció el secretario general de este partido, José Zahid Miranda García, y es que el INE ha obligado a los partidos a realizar una depuración de sus padrones mediante un proceso de afiliación y reafiliación de militantes debido al gran número de quejas por afiliaciones indebidas. Y también, por supuesto, cuestionados sobre los avances de este proceso al interior de Acción Nacional en Tabasco, Miranda García señaló que, aunque el domingo pasado concluyó la etapa de reafiliación, se encuentran aún en una cuantificación de los militantes, aunque con resultados poco alentadores. Escuchemos. Sí, el domingo pasado, el 18 de agosto, concluimos dos meses de refrendo para que más militantes pudieran enterarse de todo este proceso, y también los ciudadanos Tabasco, un proceso en el que buscamos saber con cuántos militantes contamos, como siempre lo manejamos, no tanto cantidad, sino calidad. Después de tener 1.100 militantes en nuestro padrón, ahora el Registro Nacional de Militantes está haciendo el proceso de trámite correspondiente, vamos a quedar entre 650 y 700 militantes. Hoy no les puedo decir una cifra exacta, porque el Registro Nacional está haciendo los trámites, en no más de 15 días vamos a tener el padrón final, y que con mucho gusto les podemos compartir las cifras, cómo habrán quedado. Por otro lado, también comentarte que en el caso del partido Movimiento Ciudadano, pues también han generado ya reacciones por estas declaraciones que hacía hace un par de semanas Manuel Andrade Díaz, en las que advertía que había ciertas diferencias entre el dirigente de este partido en Tabasco, Pedro Palomeque, y Gerardo Gaudiano, señalando que incluso había intención del diputado federal Gerardo Gaudiano, de arrebatarle al partido y ocupar la dirigencia de este instituto político, sin embargo, a decir de Pedro Palomeque, pues no hay tal diferencia, aunque sí algunos desacuerdos que han ido subsanando en lo interior. Escuchemos. ¿Cuál es la relación con el diálogo? ¿Hay alguna diferencia? No, ninguna. Ninguna diferencia. Podemos tener posiblemente un debate, por no estar de acuerdo en algo, pero siempre concluimos en que Movimiento Ciudadano es nuestro compromiso y tenemos que sacarlo adelante. Siempre mantenemos un diálogo y caminando por cuenta de él como diputado, porque al contrario, hay que rendir su informe, estar caminando, haciendo sugestiones. Tenemos reuniones que las hacemos de manera privada, el alcalde, Gerardo, un servidor, y ahí tomamos decisiones como el hecho de, para poder abarcar más, para poder conformar más estructuras, tratamos los tres a andar caminando, cada quien por su cuenta, cada quien por su lado, haciendo un trabajo que al final vamos a unirlo todos. Pues es parte de la información política que se ha generado hasta este momento, Francisco. Pesco, Víctor Esquivel. En temas internacionales, les cuento que el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer la invitación que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que acude a la ceremonia del grito de independencia el próximo jueves 15 de septiembre y al desfile militar programado para el viernes 16. En su cuenta de Twitter, agradeció la extinción y sostuvo que México le salvó la vida en referencia al asilo político que le ofreció al país durante el golpe de Estado boliviano allá en el año 2019. La misiva, recibida por Evo Morales, dice, sería un honor para nosotros compartir tan importante fecha con usted, pues su labor diaria y lucha social coinciden y son representativas de los valores que conforman a nuestro país y por los que continuamos trabajando incesablemente. Pues ahí está, está esto que presume Evo Morales, esta invitación que le hacen para el grito de independencia. También les cuento lo siguiente. Escucha esta información, Corey Patterson, de 29 años, robó una avioneta particular y amenazó con estrellarla contra una tienda Walmart en Mississippi, Estados Unidos. El implicado es un empleado del aeropuerto regional de ese lugar donde tomó un avión en la terminal aérea alrededor de las 5 de la mañana y estuvo volando en círculo sobre la pequeña ciudad durante horas. El departamento de policía de ese lugar dijo que estuvo siempre en contacto con el piloto, quien amenazó con estrellar el avión intencionalmente contra una tienda de autoservicio. De manera preventiva, se evacuó la tienda antes mencionada y a los negocios aledaños. El avión es propiedad de Southest Aviation LLC y se trata de un 9 plazas con dos motores, es el tipo de avioneta. Finalmente, esta misma se había estado volando por varias horas, que aterrizó en el campo abierto y se procedió al arresto del joven. Se desconoce lo que motivó o que orilló a esta persona a hacer este acto en redes sociales. Los usuarios lo identificaron como Corey Patterson, quien habría publicado un mensaje de despedida dedicado a sus familiares. Dos de la tarde en punto. Es así como hemos llegado al final de esta emisión de Noticias en Flash. Yo agradezco aquí en la mesa de trabajo a Anthony Mendoza. Anthony. Hasta la próxima. Ben González en la coordinación, en los controles técnicos, José Luis Palacios y Agosto Rivera. En el uso de la voz, Francisco Bautista. Y junto a mí, un conjunto de profesionales de la comunicación que todos los días luchan por llevarle a usted lo mejor de la información. Hasta pronto.